Ahora vienen las últimas, las cosas que han pasado durante toda la semana en el mundillo hollywoodense son las últimas. Esto es Chisme Escape, te lo presenta Chisme Escape a continuación. ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo. Falta un montón para que se estrene, pero desde ya se rumorea cómo se llamará la séptima entrega de Star Wars Episodio 7. Y es que los pajarillos hollywoodenses ya han alertado que el estudio viene analizando la posibilidad de llamarla Episodio 7, Un Nuevo Amanecer. Además, también se sabe que el halcón milenario volverá para esta séptima entrega y que ya lo están construyendo en los estudios Pinewood de Londres, donde empezará la grabación a principios del próximo año. Que la fuerza los acompañe. Brad Pitt ha hablado recientemente en una entrevista que le realizó Variety sobre la posible secuela de Guerra Mundial Z. Y es que, como todos se imaginan, los números que reportó este taquillerísimo proyecto le han dejado una ganancia de más de 300 millones de dólares a Paramount Pictures. Y si bien el actor no ha dado mayores detalles ni una respuesta determinante, ha adelantado que están trabajando en el guión y que esperan poder llevar esta segunda parte de nuevo a la pantalla gráfica. Con los números que reportó, para nosotros es un hecho. Para todos los fanáticos de Dragon Ball que nos revientan el Facebook y Twitter preguntándonos novedades del próximo estreno de la cinta, les comentamos que las entradas ya están a la venta desde el jueves. Espera, antes que te vayas corriendo, también te contamos que habrán funciones de medianoche. Así que, no dejes pasar el tiempo y chequea dónde puedes ir a ver antes que todos al gran Saiyajin que hace un apoteósico regreso este 26 de septiembre. A pesar que los fans de 50 sombras de Grey no han estado del todo contentos con la decisión del estudio de optar por Charlie Hahnemann y Dakota Johnson para protagonizar la adaptación cinematográfica de la cinta de corte erótico, el flamante Christian Grey ha dado un paso adelante para hablar al respecto y contó a The Hollywood Reporter que le encantó la química que tuvo con Dakota mientras leía en el guión y que no tiene problemas con las escenas de sexo pues cuando era mucho más joven, hizo lo propio pero con un muchacho en la teleserie Queer as Four. ¡Química te va a dar tu novia, Charles! ¡Gracias!